Soy Cati del Peral, asesora inmobiliaria de Hábitat Cataluña de Martorell. Cuento con más de 20 años de experiencia como API en las zonas del Penedés, Anoya y el Valle Ubregat. Si necesitas vender tu inmueble al precio más alto, con transparencia, honestidad y rapidez, dispongo de una cartera de clientes adecuados para tu inmueble. En breve tendrás visitas, ahorrarás tiempo y dolores de cabeza. En Hábitat Cataluña nos importas tú, tu propiedad y tu propio beneficio. Estaré encantada de poderte ayudar. ¡Nos vemos pronto!